Bueno pues, empiezo con reconocer también el interés y la capacidad de resistencia de los que están escuchando este diálogo. Sabemos que ya son varias horas, pero igual también abusando un poco de esto, yo creo que queda claro y está demostrado que hemos pagado una cota de sangre muy alta por conservar y por obtener nuestro derecho a existir y por también ejercer los derechos tanto divinos como constitucionales que tenemos y que nos hemos dado. Es importante recalcar en esto porque se pudiera pensar que fuera una actitud de necedad como lo está intentando hacer ver tanto el gobierno federal como el gobierno estatal en el sentido de no claudicar y de no negociar lo que no se puede negociar, que es el derecho a la vida. Antropológicamente, históricamente, el mero sentido común nos indica pues que si en estos momentos nosotros perdemos el agua, el control del agua, perdemos lo que nuestros antepasados, nuestros mayores ganaron para nosotros aún antes de conocernos, estaríamos condenando a toda la comunidad a morir. Sabemos y lo han dicho claramente, ustedes vieron en el mapa, aquí se puede ver el estado de Sonora, es un estado como todos los del norte, del noroeste, un estado desértico en el que efectivamente pues la intención de negociar de negociar, de lucrar con lo que no abunda, con lo que no hay, la especulación meramente, ¿verdad? El agua es lo que ha motivado a construir este megaproyecto, este apoducto verdaderamente criminal, ¿no? Porque en el 2010 nosotros nos enteramos por la prensa de la intención de construir, de interceptar volúmenes de agua pertenecientes al pueblo ya aquí, ¿verdad? No dejarnos llegar con el sistema de gravedad hacia nuestro pueblo, nosotros les sentimos la alerta, nos orientamos, nos asesoramos con otros compañeros especialistas, vecinos de la comunidad, que también se verían afectados, hicimos a un lado nuestras diferencias históricas, pero en el mero sentido común de decir, esta intercepción de estos volúmenes no va a cerrar, no va a durar un año, y no va a terminar y no va a quedar en los 75 millones de metros cúbicos que dice el proyecto, va a ir en aumento, una ciudad es un barrio sin fondo, y tiene una justificación legal muy amplia, y muy vaga, por cierto, ¿verdad? Bueno, ese era el sentido que tanto la tribu Yaqui con sus 40 mil habitantes, como el sur de Sonora en su totalidad, estamos hablando de 7 municipios que albergan alrededor de un millón de habitantes, pues se verían directa o indirectamente afectados, todos somos usuarios de la cuenca del río Yaqui, y como usuarios, de una u otra manera seríamos afectados, la actividad ponderante sigue siendo la actividad primaria que es la agricultura, la ganadería, la pesca, todos serían afectados en forma brutal, puesto que están alterando, con la ausencia de estos volúmenes de agua, están alterando todo el débil equilibrio que existe en esa patria. Aún así, ellos, en las pocas mesas de discusión serias y de análisis que se han montado, ellos argumentan, ¿verdad?, que es más redictuable y que es más importante al que únicamente hablando, un metro cúbico de agua ubicado en una piscina o en una cisterna industrial, redictuado más de mil veces más que un metro cúbico que nosotros utilizamos para generar vida, para generar alimentos. Esa es la lógica con la que están actuando. Y eso es lo que nos impulsa, la ganancia. Ahorita está muy de moda el ganar-ganar, esto. Es un tema casi que todos traen ahí como la gran panacea. Pero dejamos de lado lo verdaderamente importante que es el derecho a la vida. No nos damos cuenta que afectar esa parte de su nora, estamos afectando la capacidad de alimentar a todo el país entero. Ahí se producen más del 40% de los granos que se consumen en todos los hogares de México. Se produce la leche, el pan, la carne, que de una u otra manera es la transformación del agua en alimentos, en vida. Sin embargo, eso no les interesa a ellos. Ellos, ellos con este proyecto de la Código de Independencia, intentan crear una megalópolis del norte. Intentan despoblar toda esa área del noroeste del país para concentrarnos a todos en la ciudad. Es un proyecto que tienen ellos proyectado hasta el 2050. Es poblar todos los pueblos, todas las regiones para concentrarnos ahí y nos ofrecen esa calidad de vida, nos ofrecen esos empleos que se van a generar ahí en la ciudad, a cambio de que dejemos de lado nuestro derecho a un disfrute de un buen medio ambiente, a seguir desarrollándonos como pueblo autónomo, a abandonar a nuestros muertos, a nuestros caídos en defensa y abandonar también y dejar de lado nuestra forma de concebir la vida, tanto de origen como de futuro. Y eso, obviamente, si es de mentes criminales. El que la tribu ya aquí adopte medidas de defensa, nada, no son novedosos, ya lo documentaba aquí la doctora Raquel, que nosotros le reconocemos su trabajo y su fortaleza y su valentía. ¿Cómo es que la lucha por el agua no viene desde ahorita? Y no hay una persona extraña, ajena a la tribu atrás de esto, como lo han intentado hacer ver. Los indígenas tenemos una forma de verla, la vida, de concebirla y, obviamente, de llevarla a cabo. Y eso no es nuevo, no es de ahorita. Sabemos de la afectación, la estamos sufriendo hoy mismo, hoy día. Sabemos también que tenemos que ejercer esas armas que nos ha dado directa o indirectamente el Estado mexicano, los sistemas de gobierno nacionales e internacionales, ¿verdad? Para dar este frente de lucha. Ya lo utilizaron anteriormente nuestros mayores. Acompañados ellos de una resistencia militar, un choque de fuerzas en las que de alguna u otra manera salieron victoriosos y gracias a ello estamos nosotros aquí. Hoy estamos utilizando las vías jurídicas acompañadas de resistencia civil. Seguimos imponiendo nuestras vidas. Seguimos pagando la cuota tanto de sangre, porque ya llevamos tres fallecidos en la carretera internacional y los bloqueos. Tenemos más de seis compañeros accidentados ahí, ¿verdad? Y que afortunadamente después de recuperarse se vuelven a integrar la lucha, la defensa, pero es una cuota que estamos dispuestos a pagar y que esto nos da la oportunidad a nosotros de hacerle ver a la sociedad civil, a ustedes, los académicos, a los estudiantes, a la sociedad civil organizada, de que lo que nos hagan a nosotros en un momento dado se los intentan, se los van a intentar hacerle a ustedes. Es importante porque nosotros tenemos un decreto que emitió la presencia de la República de México en la época de Lázaro Cárdenas. Nos restituyen un tercio del territorio que en realidad nos corresponde. No restituyen los derechos al río Iaquí. Prácticamente sacando cuentas, a grosso modo, podemos hablar de alrededor de 700 millones de metros cúbicos que deberían estar destinados para uso de la tribu Iaquí. En aquel momento, al emitirse el decreto, se hacía un proyecto de una capacidad productiva, agrícolamente hablando, de 100 mil hectáreas, 80 mil por griego de gravedad y 20 mil por medio de la sustracción de agua subterránea. Todo esto, a 74 años, no se ha cumplido. No nos han entregado lo que dicta el decreto. No se ha saldado esa deuda histórica que se tiene con la tribu después de las aberraciones que se han cometido y que se siguen cometiendo en estos momentos en contra del pueblo Iaquí. Y todavía le agregan un usuario más a ese río que está hasta ahorita tan afectado. Y la aberración y la criminalidad que existe en contra del pueblo Iaquí es tan alta que en un momento dado, en los momentos más críticos para los promotores del acueducto de independencia, han llegado actos de sabotaje tan fuertes y tan sospechosos como el de derramar pipas de cianuro al río Iaquí. Eso quedó en el olvido, quedó en el alumnado. Ni Profepa, ni Semarnal, ni la prensa escrita, ni los medios de comunicación dieron cuenta de esto. Más de 10.000 litros de cianuro se derramó en el río Iaquí cuando la Suprema Corte de Justicia iba a emitir la sentencia aclaratoria. A meses de haber sucedido esto, bueno, exactamente un año, y a horas de que se declare parar las obras de restauración de la Corte de Independencia, sospechosamente se derrama, ahora lo dicen, ácido sulfúrico, sobre la cuenca que debería de alimentar histórica y legalmente a la ciudad de Hermosillo, sobre la cuenca del río Sonora. Se derramaron más de 40.000 metros cúbicos, estamos hablando de millones de litros de sustancias tóxicas derramadas en el río Sonora, que es la que debería de alimentar a la ciudad de Hermosillo. Y se le dio un uso tan mediático y tan criminal, que dejaron correr días para denunciar y hacer obras que detuvieran esa contaminación. Y se dio una justificación tan ambigua que hasta la fecha nadie cree, como el decir, hubo lluvias extraordinarias que hicieron que los depósitos de agua que existían se derramaran. La misma CONAGUA documenta que ni siquiera hubo lluvias en ese momento, lluvias que pudieran llevar a que se derramaran. Después, el gobierno de la Sonora quiso minimizar el asunto, intentó negociar sin conocer la gravedad de la contaminación con el Grupo México, la minera de Cananea. Intentaron negociar anteponiendo el interés y el beneficio que tendrían ellos con la generación de empleos en la mina. Imagínense esta forma de concebir las cosas de esta persona. ¿No les importó que la mayor parte de la población de esa región vive de la ganadería, del ecoturismo, de la agricultura, y que desgastarían toda una zona virgen que existe ahí? ¿No les importó nada? Dejaron correr el agua hasta casi llegar al río Sonora. El río Sonora no está contaminado, no llegó al río Sonora. Y ellos dijeron, no se preocupen, señores habitantes de la ciudad del Musillo. Afortunadamente, el río está contaminado. Nuestras presas que deberían de alimentar la ciudad están contaminadas, no podemos usar los pozos. Pero afortunadamente, tenemos el acueducto independiente. ¿Qué se inquietan criminales son? Que por un lado están, perdonen, pero le están pegando en la madre a toda una región, y por otro lado están intentando seguir justificando una obra que le está condenando a morir a toda una región, y a un pueblo milenario, que sigue luchando por continuar en esa parte, por seguir existiendo en esa parte del mundo, que nosotros le llamamos territorio yalqui, que le llamamos tosa, el nido en donde nos nacemos, en donde nos desarrollamos, y que desafortunadamente todo esto había quedado en el silencio cómplice de los medios de comunicación, de los civilizados, y que gracias a este tipo de foros y a la denuncia y a las redes sociales, claro, se ha podido dar a conocer esta situación. Pero, ¿la intención sigue ahí? ¿Las violaciones a la ley siguen ahí? ¿El pueblo ya aquí ha mantenido una presión sobre los jueces, sobre Profepa, sobre Sermarnap, sobre Conagua, sobre la misma presidencia de la república, y ha mantenido la presión en el sentido de exigir tanto su derecho a existir como al cumplimiento de las leyes? Ellos juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. Para eso se les está pagando. Y son los primeros que la están violando. Ante la defensa del pueblo ya aquí, por los medios institucionales, y dentro de una resistencia civil en el marco de la ley, ellos nos llaman mentes criminales, y nos llaman dilatores del progreso y de la modernidad. Cuando ellos mismos son, pues, los que están flagrantemente violando la constitución, y están, obviamente, pisoteando los derechos de quienes deberían de ver, ¿verdad?, y verán. Por eso es que decimos en el pueblo ya aquí que nadie va a ir a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer nosotros allá. Podrá haber ya aquí regados en todo el país, podrá haber amigos, podrá haber colectivos, resistencias, ¿verdad? Haciendo eco y resonancia, pero es necesario que nosotros allá estemos fuertes, estemos activos para poder sostener en el ánimo de ustedes que amablemente nos han tendido la mano y nos han puesto sus oídos, sus corazones, abiertos sus corazones, para que nosotros podamos seguir existiendo allá. Sabemos que cada quien tiene una tarea, cada quien tiene su tiempo, su momento, por eso es que nos acogemos a lo que dicen los compas del sureste, los compas zapatistas, ¿verdad? Que cada quien tiene que hacer su labor, deja su trinchera. Y las trincheras son muchas, y si todas hacen lo que les corresponde, obviamente estos intereses que están detrás de los malos gobiernos no van a poder ir con nosotros, como no pudieron sofocar la rebelión yanqui, la última que tenemos, en el 2012, en el septiembre de 2012, sofocando y atacando y levantando el primer bloqueo que tuviéramos sobre la carretera internacional, deteniéndonos y secuestrándonos a 13 miembros de la Guardia Tradicional del pueblo, el pueblo volvió a retomar la resistencia y volvió a tomar la carretera, y hoy tenemos más de un año con corte intermitente sobre la carretera internacional número 15 que une Estados Unidos con México. Porque tenemos la legalidad de nuestra parte, porque tenemos la justicia de nuestra parte, y porque hemos, nos hemos declarado defensores de la ley, estamos exigiendo que se cumpla la ley, estamos exigiendo el gobierno de México, ¿verdad?, que dice, y por cierto recibió un premio, por la decisión de otorgarle, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio por haberle otorgado el derecho a la consulta al pueblo yanqui, y esa, lamentablemente esa resolución no se ha cumplido cabalmente, y se sigue pisoteando el Estado de Derecho en México. Todo esto, pues, yo lo resumo en estas palabras, agradeciendo tanto su atención, como su resistencia, y también acudiendo, acudiendo una vez más a la solidaridad y apoyo que siempre hemos tenido en la sociedad civil de México, decirles que no podemos permitir que en esta nueva etapa de lucha del pueblo yanqui se legitime, se lleve a cabo un des poco más, pero más aún, que se sigan reproduciendo esos métodos de exterminio, y de genocidio, en contra de un pueblo que únicamente reclama y ejerce sus derechos. Esto es lo que nuestro pueblo, nuestra autoridad, nos ordenaron venir a comentar y a platicar con ustedes, a compartir, porque creemos que lo que nosotros hagamos, o dejemos de hacer, tendrá de una u otra manera un impacto en todo el pueblo de Sonora, en todo el pueblo de México, y obviamente el que hayamos elevado nuestras quejas y nuestras demandas a nivel internacional es porque ya agotamos las instancias en México. Y si en un momento dado la tribu ya que decide dar un golpe de timón y enarbolar otro tipo de resistencia, es porque nosotros habremos fallado. Nosotros que impulsamos la defensa jurídica, la defensa de acción civil pacífica, es porque nosotros habremos fallado y no creemos que a nadie le gustaría estar en otro estadio de cosas. Esto es lo que yo pudiera decir en este momento y como resumen de todo lo que se ha hablado, porque el espíritu que nos mueve aquí es la paz, el derecho a la vida, el derecho a existir y obviamente también el que finalmente el Estado mexicano sal de esa de la histórica, es un momento importante, están todas las cosas como para que se den. y llamarles a ustedes a que sigan compartiendo la palabra del pueblo yaqui, a que sigan atentos a lo que está sucediendo allá en Sonora y obviamente también decirles que si nosotros compartimos esta palabra y esta voz con ustedes porque lo hemos discutido miles de veces allá y porque en asamblea se dictó cómo debemos de llevar a cabo estos últimos pasos que estamos dando. Muchísimas gracias.